¿Y cómo están gente de YouTube? Se me bienvenido en mi primer video. Como pueden ver abajo en la descripción, va a tratar sobre 50 cosas sobre mí. Me presento una vez Néstor Rivera. Y comencemos con este video corto. Espérense. Y bueno, comencemos con las 50 preguntas. Primero, ¿Dónde vivo? Vivo en Azogues y soy de Ecuador. ¿Cuántos años tengo? Tengo 17 años. ¿Cuánto mido? Mido 1.60. ¿Color de ojos? Mis colores de ojos son cafés. Veamos. ¿Color de cabello? Mi color de cabello es castaño claro. No es este color, obviamente. Mi inicial. ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo dos hermanos. Y yo soy el mayor. ¿Tengo algún apodo? No, no tengo ningún apodo. Aunque yo recuérdete. Aunque me correga, me voy a poner un apodo. ¿Ya? Sí, pero no. O sea, no me describe mucho ese apodo. Así que no. No tengo ningún apodo que me describa. Veamos un... ¿Tienes mascotas? Siempre lo tienes cerca. Esos son fáciles. Mi celular y la computadora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Deporte que practicas? O sea, practicaba... ...con un deporte de contacto. ¿Cómo decir el nombre? Practicaba un deporte de contacto y ahora no puedo practicarlo. No sé ni cómo aguantaba, pero aguantaba y... Ya, me iba muy bien. Veamos... ¿A qué hora me he levantado hoy? Hoy me levanté a las 8 de la mañana. Para tener una reunión. Para que me digan que no tienen la carrera que yo conozco. Eso. Última película que la he visto. Última película que he visto es... Una de terror. Creo que se llama Sotar. No me acuerdo bien. Esa es la única película. Última película que he visto. ¿Qué dice tu último WhatsApp? Ya lo sé. Así dice mi último WhatsApp. Ya lo sé. ¿Qué puedo decir? ¿Qué piensas hacer hoy? Hoy pienso hacer este video. Publicarlo. Para que lo veas. O lo disfrutes. O lo que quieras hacerlo. Yo creo que lo disfrutes. De eso. La verdad. Me inspiras para seguir haciendo más huevadas. Me inspiras más. Sé que te gustan mis videos. Me das un like. Te lo agradezco mucho. ¿Qué nos toca? Comida favorita. Mi comida favorita. Son las alitas picantes del KFC. Sí. Sí. Que suena bien. Me gustan las que vienen. Las alitas picantes. Que suena bien. Color rojo. Y ya. Que suena bastante. Frutas favoritas. Las uvas. Mi comida favorita. La gasosa. Coca-Cola. Me gusta esta Coca-Cola. Que cualquier cola. Si me dan otra cola. Es como que. No, nada. Pero si me dan la Coca-Cola. Yo la disfruto. Pero me gusta mucho la Coca-Cola. Y eso. Un accesorio favorito. Mi sexo favorito es este. Esta camisa negra. Me gusta mucho. Color favorito. Mi color favorito es el negro. Me gusta mucho el color. Me gusta mucho el color. Es así. Negro y blanco. Los dos. Se cumple el color. Es una de las redes. Me gusta mucho el color. Me gusta más el negro. ¿Qué estudias? ¿O qué quieres estudiar? De la carrera. Que quiero estudiar en el diseño gráfico. Pero no sé dónde conseguir para estudiar. Ven y me ayude. No sé. Voy a buscar dónde estudiar. Me gusta. ¿Quiere enseñar? ¿Dónde está? Si yo te pregunto. ¿Dónde paso las vacaciones? ¿Paso en mi casa? ¿O me voy a la costa? Paso más las vacaciones. Creo que viajando. Que están en mi casa. Paso más vacaciones. Paso más vacaciones. Paso más viajando. Mi película favorita. Es la. Es de terror. Nada. Solo la de terror me gusta. Mucho. Demasiado. Exageradamente. Puedo en la película de terror. Me caer y pierdo toda la noche. Y no me da miedo. Aunque cuando duermo y sueño. Ay, sí me da miedo. Tengo la miedo. No sé, no me da miedo. Me gustan mucho. No sé por qué. Por eso espero. Es de terror. No sé por qué. No sé por qué. Pero no sé por qué. Lo que más me gusta. Me gustan mucho las integradas. y me gusta ayudar, pero no me gusta que me vengan a interrumpir lo que estoy haciendo, o sea, si estoy haciendo un dibujo y quiero terminarlo, no lo termino, no quiero que nadie me diste, y eso, me parece lo que me ha pasado, y cuando estoy en el celular, vengan a revisar mi celular, así como que revisándome algo, y me gusta mucho, vamos, mi mayor virtud, no lo sé, no sé en qué soy bueno, dibujar no es de una virtud, no sé, no sé en qué soy bueno en la virtud, no sé qué significa virtud, no sé, no sé nada, libro favorito, no me gustan los libros, aunque sean de mango, de alimento, toco algún instrumento, toco, pues más o menos, sí, la guitarra, que estoy botada, es de 25 dólares, pero no la uso, desde hace 4 años atrás, no sé si estoy tocando un poquito la guitarra y eso, o sea, o sea, o sea, paso mi tiempo en eso, haciendo otras cosas, antes pasaba el tiempo haciendo los deberes, ahora ya no mandan tener, y es mejor, hago más cosas, me divirto más, o sea, no puedo salir, ese es el problema, o sea, si quieres algo, a comprar en la vecina, la última canción que he escuchado, mi última canción que he escuchado, Dani, de BSPR, es la última canción que he escuchado, algunas personas especiales, sí, mi familia, de mis dos primas favoritas, los quiero mucho y los protegeré también, y también, vienen a hacer mis desfiles, si quieres verlos en un video de estos de buenos, ¿qué más toca? ¿dónde está? ¿dónde está? Dije, lugar que te gustaría visitar, Quito, nunca me he ido a Quito, tuve dos oportunidades de irme, pero no me he ido, ¿por qué? ¿por qué? no sé, gracias, quería irme, pero no me fui, tenía motivos para irme, pero no me fui, pero nada, me sirvió conseguir dos boletos, y puedo ir, no puedo ir, y me gustaría conocerlo algún día, si es que se puede, ¿no? ¿no? ¿cuál es tu fobia, mi fobia? ¿cómo es eso? con ese, o sea, un trapo húmedo, y lo frotan así, o cuando se moja la ropa, a veces así, se siente, se siente feo ya, no me gusta mucho, es horrible, y no me gusta, es mi fobia, dice, ¿cuánto tardas en ducharte? es en serio, tardo, dos minutos, no me entiendo, tardo como una hora y media, una hora o treinta minutos, una de las dos, o diez minutos, ¿cuál es tu signo zodiacal? soy capricornio, ¿cuál es tu signo? ya dije, con el más favorito, los gatos, chocolate negro o blanco, prefiero el chocolate marrón, helado favorito, helado de chocolate, o Oreo, uno de los dos, o de chica, o uno de los tres, dice, canción favorita, mi canción favorita, no tengo, no me entiendo, una me gusta, Skylade Go, nada más, coca o pepsi, prefiero la coca, una frase típica tuya, chich, esa, chich, aunque aprendí mi compañero, pero me quedé como, chich, esa es mi frase típica, que no se entiende muy bien, pero es chich, ya, digamos, carne o pescado, las dos cosas, tu último viaje, mi último viaje, fue a, Río, Río Bamba o Tapaxia, Río Bamba o Tapaxia, creo que me acuerdo, o, la Tata, la Tata Kunga, mi último viaje fue a la Tata Kunga, la Tata Kunga, la Tata Kunga, allí me fui, dice, el libro que has estado leyendo ahora, cuestión de edad, es anime, cuestión de edad, me gusta mucho, dice, cosa que más odias en el mundo, las cosas que más odio en el mundo, no, 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 ya no lo odio en el mundo, ya no tengo ni una vida en el mundo, todo sabe, sí, dos defectos tuyos, mis defectos, hacer huevadas, el otro, bailar en la calle, digamos, tengo bajo estima, o sea, sentimientos bajos, tristeza, llanto, pues sí, soy de vez en cuando, cada cinco minutos, de paso a la alegría, o sea, soy más alegre que triste, dice, que ahí, en las paredes de tu habitación, en las paredes de habitación, solo hay un dibujo, libros, es acá para, es acá para mis textos, cuadernos, lo que sea, y por acá tengo los dibujos, que me regaló, un poco especial para mí, dice, que hay de la, en línea se dije, algo que siempre llevas puesto, y no te quites, lo que más me llevo puesto, son los lentes, nada más, todo, todo tipo de ropa, me cambio cada cinco minutos de ropa, después esta, después voy a una camisa, después voy a una chompa, un buzo, cada cinco minutos, me cambio, diferente, lo único que paso puesto, son los lentes, nada más, vamos, algo que siempre, ya dije, algún consejo para todos, no se pueden dar consejos, así les digo, vamos, la última, para el mundial, última para el mundial, sería para, disfruten la vida, lo máximo que puedan, Pues que más Que anime me gusta A mi me gusta todo A mi me dice este anime Me gusta, este otro me gusta O sea me gusta todos los animes que publican Y eso Y bueno espero que te haya gustado el video Si quieres que suba más videos Me puedes seguir En mi instagram O facebook Y me puedes escribir y decir ¿Por qué no? ¿Qué cosas más puedo hacer? ¿O qué puede? Espero que te haya gustado el video Dale like, suscríbete Y nos vemos En la próxima semana